oye hermano, no es expropiación, es ocupación temporal, no es corrupción hermano, son aportaciones, no es rifa, no, no es rifa, no se rifa el avión, es la rifa que no rifa, exactamente, así es, y así podemos encontrar 200, desde luego, no vamos a tirar un árbol de la selva maya, no voy a perseguir a nadie, no se espía en este gobierno, nadie se espía, la venganza no es lo mío, mi pecho no es bodega, exactamente, porque si había personajes en la sociedad mexicana, que tenían la capacidad política y económica de ser un contrapeso del presidente, de decirle la verdad, de enfrentarse y de no permitir sus rasgos autoritarios, eran los grandes empresarios del país, optaron por arreglarse en lo oscurito con él, por buscar acuerdos privados, y así le salió la traición. Tú dices, el mensaje del presidente es claro, el mensaje de los empresarios también, no, 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 o sea, a nosotros el estado de derecho, lo nuestro es business, punto. Y llevan todo el sexenio arreglándose en lo oscurito con el presidente. Y diciéndole que sí, y sonriéndole, y haciendo una cosa por otra, e intercambiando una cosa por otra, para mantenerlo tranquilo, en paz, para que no se inquiete y se le ocurra, por ejemplo, una expropiación. Claro, y cuando les pasa, hay mis hijos, ¿no? Oye, si algo ha demostrado este presidente, es que lo peor que puedes hacer frente a él es arrodillarte. Si te arrodillas, te escupe. Se lo ha hecho a políticos, a opositores, a gobernadores, a ministros de la corte, a encumbrados y poderosos políticos del viejo régimen, a empresarios del más alto nivel. Si tú, Franco, el presidente te arrodillas, el presidente te escupe. Y hay muchísimos ejemplos. Lo que me sorprende es que sigan queriendo llegar a arreglos individuales, privados con el presidente, diciendo, híjole, es que yo ya hablé con él, a mí no me va a pasar. Te va a pasar, le está sucediendo y te va a atropellar cada que pueda y cada que quiera. Esa fórmula de vida es una ley. O sea, no me vengas con que la ley, esa es la ley. O sea, es una forma de vida. Te empinas, te la van a dejar Irene. Hazle como quieras. Ahora, ¿qué pasará para que, no obstante, sabiendo la regla, te empines? O sea, hay algo peor que te la dejen, Irene. Entonces te empinas. Y entonces silencio. Y entonces el código de quién sabe qué pasó. No es bronca mía, no es mi pedo. Yo nada más cuido mi business. Oye, pero el Estado de Derecho, la democracia, los valores, la personalidad del país. Nosotros estamos bien, gracias a Dios, los demás que se rasquen con sus putas uñas. Punto. Cuando el presidente dice yo soy el nuevo dueño del país y todos acatan y aquí les van las señales. En el fondo, broso, también está diciendo. Miren. Yo aquí solapo que mi hermano reciba la ley, que mi hijo y sus cuates armen sus tranzas con contratos. Sí. Yo aquí solapo que mi secretario de la defensa viaje y tenga sus departamentos. Aquí solapo las denuncias de extorsión contra mis consejeros, lo que haga mi fiscal, las casas de bar. Yo aquí solapo todo. Sí. Ah, cuidadito y tú vayas a tener cinco mil pesos escondidos no sé dónde porque te cae toda la fuerza del Estado. Claro. Eso es parte de ser. O sea, cuando dices el nuevo dueño de México no es el pueblo, no. No. Es él. ¿Cuál es la premisa? Para repartir impunidad en los suyos y atacar brutalmente, con todo el peso del Estado, a cualquiera que se atreva a denunciarlo, a pensar distinto, a opinar diferente, mientras protege a los suyos de todas las tranzas. Por eso es la premisa. La justicia está por encima de la ley. ¿Quién determina la justicia? Yo. O sea, si cachan a un pariente, cachan a un amigo por millones de pesos, yo considero que no es justo que reciba un castigo porque se le ha jugado con nosotros, entonces queda exonerado. Totalmente. Ahora, como tú dices, tienes cuatro mil pesos debajo de la almohada y le caes en el píloro, pues entonces te llevo la chingada porque él considera que es injusto. Así es. Y ya está. Pero Segalmex escondidito. Claro. No, Pío, Martinazo, Andy y sus amigos, la prima Felipa, las casas de Bartlett, los viajes del general, los departamentos del general, el Aifa, dos bocas y su doble costo, el chingada y su doble costo. ¿Todo? Lo protege. ¿Sí? Ah, pero no vayas tú a haber comprado dos chocolates fuera de la hora del recreo porque te cae todo el peso. Es lo emocionante de este momento. O sea, para él ya debería estar la transformación puesta y hecha. No es así. No es así. Esa es la clave, hermano. A ver, yo creo que el presidente no es inconsciente. O sea, él ya se dio cuenta. Ya vio el final del camino. Sabe que el final del camino está cerca, que ya se le acabó el sexenio y que no está dando resultados. No sirve el aeropuerto, no está el tren, no está la refinería, no está el transísmico. Y entonces entra esta desesperación autoritaria. Sí, sí. ¿Y qué nos viene, hermano? Nos viene el año de los manotazos. Sí. El año de un presidente manoteando, manoteando, dando golpes autoritarios. Expropio por aquí, ocupo por allá, decreto por acullada. Es lo que hemos tenido en el último mes. Así es. A punta de expropiaciones, ocupaciones y decretazos. Se está tratando de disquegobernar el país porque ya vio que ya no le dio tiempo y ya no transformó nada. No. No cambió nada. No, no salió. Y fracasó en todo y entonces digamos que su estrategia es voy a mantener a todos los mexicanos con el agua aquí. Claro. Entre la boca y la nariz. Sí. Para que todo mundo tenga miedo. Pánico. Y así voy a tratar de resolverlo todo. ¡Peligrosísimo! Sí. ¡Peligrosísimo! Por eso el COVID le cayó como anillo al dedo. Es lo que quiere crear justamente lo que acabas de decir. Un estado de pánico donde la gente no sepa qué hacer, ni a dónde moverse, ni a quién acudir, porque estás entre la espada y la pared. Hablé de las grandes obras, hermano, pero piensa en esto. El desabasto de medicinas. Claro. El pésimo servicio de salud. Las masacres y la inseguridad. El fracaso total. La corrupción hasta en su familia. Es decir, donde lo rodea hay fracaso. ¿Qué dice él? Hora de dar los manotazos. Hora de tener a la gente atemorizada con decretazos, con expropiaciones y tenerlas con el agua aquí con miedo de perder la vida en cualquiera. Por eso la ludoteca. ¡Fracasaste! ¡Ya no lo hiciste! ¡No lo lograste! ¡Te rodeaste mal! ¡No importa! ¡Se chingan! ¡No, niño! ¡Ya perdiste! ¡Ya no tienes compadre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven! 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 ¡Niño, ven! ¡Niño, ven! ¡Pá, pá, pá! ¡Este señor me está agarrando las piernas! ¡O sea, la Suprema Corte me está diciendo! ¡Sí, estaba abusando de mí! Claro, pero el berrinche es el famoso coletazo del dragón. Así es. O sea, ¿tú crees que el dragón ya no es dragón? No, sí. Y el último coletazo puede ser brutalmente destructivo. Tremendo. Es a lo que vamos. Y es a lo que vamos de cara al 2024. Bueno. Es el primo coletazo. Claro. Velasquez a contra ELT. ¡Sí, va! Y es el tercer es el último coletazo. Todo el coche. Y a la hora de salientes. En la clase se ha saliendo.